Hola, mi nombre es Jorge Cruz, vengo trabajando con Nodris Toyota por 27 años. Yo soy el gerente de carros usados y soy el encargado que estos carros estén bien inspeccionados. Tenemos el programa de certificación que funciona así, son 160 puntos de inspección. Para que este carro salga a la venta tiene que estar 100% y esa es mi especialidad para ustedes, para que nuestros clientes todo el tiempo estén contentos cuando vienen a comprar un carro aquí en Nodris Toyota porque lo más importante es si vienen a comprar un carro que sea usado, que esté en buenas condiciones. Para que no tengan problemas el día de mañana, regresar al taller muchas veces. Entonces la especialidad para mí y yo personalmente me encargo que estos carros salgan prácticamente como nuevos. Nosotros aquí en Nodris Toyota respetamos a nuestros clientes y les gusta la atención porque hemos tenido mucha gente que han venido a comprar y están contentos con su carro. Así queremos tener a nuestros clientes contentos. Cuando ustedes digan Toyota, piensen en Nodris Toyota. Gracias. Gracias. Gracias.